¡Uf! ¡Uf! ¡Ja! Bueno, llegamos al planeta Tierra de nuevo después de varios milenios porque pues hay mucho mitote aquí en el planeta Tierra Yo como saben todos ustedes y la policía interplanetaria soy su gran amigo, su monseñor, el Dr. Piraña Perdonen todos ustedes y los pulpos por haber fallado a la boda de una amiga sirena Le debo ya un dinero Claro que estamos estrenando y estamos, ahora sí que como dirían unos amigos Estamos celebrando que estamos en el primer episodio de Cabezas de Meteoro mis queridos meteoritos y hoy, hoy como diría Gustavo Cerati, siempre hoy estoy con una invitada de lujo que si no me equivoco o nació de una torta ahogada, porque cuando ustedes la abren salen niños de ahí o pues del río Lerma y del otro lado del espacio y el tiempo está mi gran y queridísima amiga Gabriela Caloca Michelle Gabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi señorita? Muy bien, doctor, qué buena presentación Siempre trato de escribir un poco para hablar de la gente que más quiero y pues bueno, ella en verdad que ha estado muy metido con el agua cuéntanos un poco, Jalisco ahorita está, llueve a cántaros Jalisco es temporada de lluvia y llueve y las tortas ahogadas son, pues se mojan, ¿no? o sea, hay una discusión muy fuerte sobre... Es que todo mundo dice que las tortas ahogadas son como las tortas de Ciudad de México pero errorzazo La torta ahogada en Guadalajara es de birote salado que se puede mojar, se puede nadar en salsa y no se va a hacer ahogado Y hay ciertas reglas que cualquier cocinero de Alcurnia, del Atlas diría que tiene que llevar chile, yahualica y... Tiene que llevar la salsa mágicamente enchilosa tiene que llevar vinagre Ah, tiene que llevar vinagre, esa señora la sabía Mira, hoy aprendemos algo y que el Atlas, pues ojalá que vuelva a ganar Este... No, la chingo Oye, yo hice... Quiero mandar un saludo a la gente del Salto porque mi tesis la hice de el río Santiago y para unir ríos tú te dedicas a uno de los ríos más importantes del noroeste de México Platícanos un poco ¿Quién es ese señor llamado el Colorado? Río Colorado es un río que compartimos con Estados Unidos Tenemos tres ríos que compartimos con ellos El río Bravo, el río Tijuana y el Colorado Este río, el Colorado, es uno de los ríos más regularos de todo el mundo y lo importante del río es que no tenemos agua en México No tenemos agua naturalmente en el cauce en México y mientras recorre este río que es súper, súper largo su recorrido empieza en las montañas rocayosas del Colorado desemboca aquí en México en el Alto Golfo de California todo ese recorrido en cuanto llega a México ¡Pum! Puerta cerrada se acabó el agua Pues se desvía en la prensa Morelos y entra al canal y de ahí se reparte se parte y se reparte El usuario ambiental no se toma en cuenta cuando hacen la repartición deciden no sé quién lo decidió porque entonces dejaron un cauce natural seco Es algo particularmente notorio Sí, totalmente O sea, el río viene bien a toda madre escuchando sus rulitas y exactamente cuando llega a México ¡Pum! se desvía Hay un canal que es totalmente paralelo al cauce natural del río Colorado y está con concreto y tiene mil, mil derivaciones que sea Mexicali que sea San Luis Río Colorado que sea Tijuana que sea Ensenada que sea El Valle Agrícola ¿Pero toda la gente de aquí toma agua del Colorado? ¿Todo el mundo está enamorado de los mexicalenses? ¿O cómo está? Todo el mundo está enamorado del río Colorado en Baja California hasta Ensenada Pero la gente no sabe eso No Y creo que digo en Ensenada a veces el pleito es queremos nuestra agua del río Colorado cuando hay tandeos cuando hay escasez en la ciudad Porque aquí ya hay Sí, mucha En Tijuana también hay escasez pero Tijuana tiene 95% del total de toda su agua de la ciudad proveniente del río Colorado Ensenada tiene menos porcentaje no me lo sé Pero la fuente principal de Tijuana si es del río Colorado y la gente no lo sabe Y esa agua cruza la rumorosa es un acueducto gigantesco que sube una montaña gigantesca 195 kilómetros recorre el agua para llegar a Tijuana de aparte de los que venían ¿no? Oye ¿y este don don naturaleza ¿dónde quedó en toda esta ecuación? Pues desafortunadamente hace que serán más de 30 40 años el río está súper regulado como te decía entonces a su paso por siete estados en Estados Unidos dos en México entonces este flujo se ha ido haciendo más pequeño ¿no? y claro nosotros somos más hay más valles agrícolas hay más industria hay más cosas que están utilizando el agua del río Colorado entonces todo mundo dice pues el ambiente pues que llueva como en Guadalajara ¿no? que llueva o que caiga nieve creemos que la naturaleza va a lograrlo por sí sola pero pues ya vimos que no el cambio climático nos está llegando entonces el usuario ambiental quedó desaparecido quedó como un usuario que no se toma en cuenta que es un usuario que se renueva naturalmente y ahora tenemos este problema en México que se creía hace 20 años que este río Colorado estaba completamente muerto que ya no había manera de restaurarlo de tener un hábitat natural y pues ahora ya lo tenemos ¿no? porque se ha estado trabajando para tenerlo ¿quiénes son estos luchadores jedis? yo le diría que están haciendo cositas bonitas hace como que serán unos 22 23 años dos personas Francisco Zamora y Osbelino Josa deciden llegar al delta no sabemos todavía las historias son como nosotros llegamos que por las aves que si por este los bancos de agua los humedales que se habían perdido todas las historias ¿no? les dicen los franciscanos del delta del río Colorado ellos llegan conocen esta mala iniciativa que hay en el delta y entonces empiezan a trabajar con los usuarios con toda la población con capaz con los usuarios del río Hardy con los usuarios del valle agrícola con las poblaciones y empiezan a conocer qué pasó ¿no? qué pasó aquí porque ya no hay agua porque ya no llega el agua al alto golfo porque tenemos una laguna salada toda seca y a lo largo del paso de los años se empiezan a formar organizaciones una es Pronatura Noroeste otra es Sonora en Instituto México y luego ya se empiezan a agregar más organizaciones restauremos el Colorado viene ya pues como tenemos un río transfronterizo entonces se integran organizaciones de Estados Unidos que es Audible Society TNC The Red Force Center entonces ahora esas seis ¿y el Robert Redford? ¿sí? ¿el actor? ¿sí? el hijo el hijo que ya falleció pero sí Robert Redford es una fundación que ellos tienen entonces estas seis organizaciones se forma una alianza que se llama Raise the River y en México se llama Revive el Río Colorado ¿qué ahí no estás cubrido? ahorita estoy como coordinadora de gestión oh my gosh oh my gosh ¿do I have to talk to you in English or something like that? no, solo en México porque es Revive el Río Colorado ahora me han dicho que le entras a la diplomacia y al juego de Baccarat no sé si cuál es verdad o cuál es mentira solo la diplomacia solo la diplomacia bueno James Bond algo por el estilo sin tantos golpes y sin tanto glamour yo veo mucho glamour porque he visto bosques llenos de aves así es o sea hay algo que la gente no sabe que es que en medio del desierto ya hay un oasis de vida que en esos bosques ¿qué bosques son? toda esa catástrofe que yo te conté antes que hay un río muerto en México y que que no desemboca ahora ya es como tú dices Doc es un río que ahora tiene tres bosques principales a lo largo de todo su cauce natural de sauces álamos que los álamos ya sabemos que son súper bonitos oye pero siempre aplauden cuando llego yo ¿eh? ¿ah sí? y hacen ¡shhh! sí exacto y en otoño se hacen de color tenemos palo verde palo azul que son especies mexicanas que dan unas flores increíbles amarillas mezquites y todos esas y más más vegetación ¿no? pero todo eso como tú dijiste ese bosque está lleno de aves que las aves llegan esta ruta migratoria desde Alaska hasta Chile pues las aves tienen que descansar buscan espacios para descansar buscan espacios para alimentarse ¿y les piden visa o algo? claro ¿cómo crees? y llegan ahí a Laguna Grande o el Juaneque me dice que llegan ahí a la Ciénaga Santa Clara también llegan a tenemos sitios ¿no? tenemos Miguel Alemán el Chaucé Laguna Grande la Ciénaga de Santa Clara que fue un gran accidente que sucedió en México y todas las aves llegan a los humedales artificiales que tenemos en las ciudades porque el agua de las plantas de tratamiento las reusamos creamos un bosque también ripario y ahí también llegan las aves entonces todos los espacios y todas las herramientas que podamos encontrar para generar nueva agua se están utilizando en el río Colorado ahora agua atrae agua ¿no? para que no se piense que hay un desperdicio de agua bueno hay desperdicio de agua cuando la gente tiene zacatas en Agustín y ya saben a quién le estoy hablando por favor no tengan zacatas en Agustín en Mexicali mmm mmm por favor cierren la llave o pongan un mesquite por favor el agua atrae agua el agua hace recarga de acuífero si tú tienes un río que está fluyendo tienes vegetación nativa claro que vas a tener recarga de acuífero entonces tú vas a tener en tus pozos vas a tener agua para después es como un almacenamiento como tu cuenta bancaria pues ahí vas generando generando y tienes tus intereses pues de donde quieras aquí nadie juzga y vas generando esa recarga de acuífero que tanta falta hace porque pues si extraemos extraemos y extraemos agua y no esperamos a que se haga una recarga natural sabemos que ahí llueve yo creo que un por ciento de lo que llueve en Guadalajara anualmente en Mexicali en San Lujo Colorado entonces cada gota pues es súper importante es una enorme responsabilidad Gabri Gabi Gabriela Gabi Caloca porque te toca estar en una diplomacia de uno de los los más importantes del mundo ¿cómo te sientes tú con ser una mujer que está en diplomacia del agua? ha sido complicado me han cerrado puertas me han dicho ¿cuándo viene tu jefe? porque vamos a escucharte a ti claro yo creo que a muchas mujeres nos pasa en diferentes ámbitos ha sido muy complicado también el decirnos ahí vienen los hippies ahí vienen los que están creyendo un sueño que no va a pasar ¿no? pero afortunadamente hace poquito me integré a un grupo de mujeres de la diplomacia de Norteamérica y entonces primero yo y otra persona en México de mujeres ¿no? que trabajamos en eso pero ahorita ya vamos como seis y este grupo nace porque las mujeres en África también pasaron por esto y dijeron nosotros vamos a ser escuchadas crearon este grupo de mujeres que trabajan para la diplomacia del agua y entonces ahora se ha estado replicando en diferentes cuencas transfronterizas en el mundo entonces Norteamérica tiene un año que se formó y estamos empezando yo cuando tuve la oportunidad de conocer a las mujeres de África las que empezaron este grupo fue como wow o sea tenemos mucho camino por delante claro que ellas siento que lo han batallado un poco más que nosotras pero son mujeres impresionantes y muchísimo que aprendemos pues desde desde nuestras naves invisibles que solamente nos deja mi mamazón le mandamos un saludo al buen Jaime que es el único que nos ve las vemos y estamos orgullosas de ustedes y sabemos que buena parte del gran cambio que andó aquí de este planeta vendrá de las mujeres y pues siempre agradecidos queremos dos preguntas más una hay una persona que nos está preguntando desde Planeta Venus que si cuál ha sido tu experiencia más bonita en el delta del río Colorado sabes en el 2014 esta cooperación binacional en la que trabajo hay un tratado que es el de 1944 donde se establece cuánta agua se van a entregar en los tres ríos que ya les dije que compartimos este tratado es súper fuerte entonces claro hace muchísimos años se hizo este tratado ahora se hacen actualizaciones a través de actas y el acta 319 ahorita vamos en la 330 la 319 se firmó en el 2012 es la primera acta en donde se estableció un componente ambiental que era una entrega de agua por ocho semanas donde en la presa Morelos esa que contamos en un inicio se abrieron nueve compuertas ese se me puso la piel chinita ese momento fue yo creo que el más bonito que yo he tenido en el delta ver cómo se abrieron las nueve compuertas ver correr el río y de verdad las ocho semanas todos los días al atardecer me iba a ver en dónde iba el río y le decíamos vamos a buscar el río veíamos entonces en la noche más o menos el cálculo ya avanzó y así vamos hasta que llegó al alto volfe entonces fue wow ese fue uno de mis momentos más bonitos ahorita bueno tengo muchos pero ese es como que todo bonito suena suena muy bonito yo nunca conocí ese río entonces sí es algo emocional antes de irnos a la última pregunta queremos agradecer al David al gran barista de Petra que aquí nos tiene pues adictos al café no he dormido como en un mes ya estoy viendo gremlins y cosas raras o no sé si son gente de aquí también la gente de aquí es muy rara que vamos a agradecer ahí tienen los cafés recuerden que Petra está apoyando a las especies como las vallenitas las curvinitas lamentablemente el David no está apoyando a la vaquita marina mi novia pero esperemos que un día haga un tueste a favor de la vaquita marina y muchas gracias para que vengan aquí a Petra se hacen los mejores lattes para White Seekens si eres White Seekens aquí tienen un latte divino y bueno nos vamos con esta me la pasó un arcángel no voy a decir su nombre dice si estás sentada frente a Dios y ella pues porque Dios es ella obviamente te da la oportunidad de reencarnar en una especie del delta del río Colorado ¿cuál sería? del delta del río Colorado wow wow eso estuvo difícil ¿eh? pero no la hice no bueno muy difícil en una especie del delta del río Colorado pelicano blanco ¿por qué? pues son súper bueno voy a decir algo que no es lo que yo quiero en realidad son muy majestuosos pero también son súper raros cuando tú logras ver en el delta un pelicano blanco ya lotería ¿es como un pokémon? sí un check sí y una vez los vi en un sobrevuelo y sí cuando ves así toda la parvada desde tú tú estás arriba y los ves desde el aire sí se ven súper mágicos súper grandes muy bonitos porque estamos acostumbrados a los pelicanos de la playa y este tiene un algo más impresionante pues me queda claro que eres majestuosa y rara te quiero agradecer Gabriela tu trabajo a tu bello equipo de todas las organizaciones donde he tenido la oportunidad como periodista intergaláctico entrevistarlos desde Pro Natura Sonar Institute a los Capaz a los periodistas de San Julio Colorado y a ti y a ti y a Ida y a Michelle por esa enorme labor que tienen y a Lynn claro del otro lado y claro que a Robert Redford que lo amamos porque queremos estar en Hollywood y conocer a George Clooney ¿va? esto pues unas despídete algo donde pueden conocer más hay mucha gente que siempre tiene dudas y que siempre quiere conocer un poco más de lo que no conoce gracias Doc por este espacio me encantó súper divertido súper bonito compartir lo que hacemos en el Delta del Río Colorado todas las organizaciones de la Alianza Revive el Río Colorado pero también platicar un poquito de cómo yo llegué a enamorarme de este río y nos pueden seguir en el Facebook en el Racer River Revive el Río Colorado en Instagram y pues cualquier cosa si les dejas mi correo todo no no eso no se va a poder porque muy peligroso aquí pues los queremos agradecer y pues bueno vuelvo a disculparme con todos los pulpos de este planeta ahorita me voy a ir al mar y vamos a tener un parisote de ocho brazos se va a poner raro lo digo se va a poner raro no me esperen en casa mamá te amo esto es bueno yo soy René Piraña y tú quién eres y esto fue el primer cápsula la primera cápsula de Cábeces de Metidoro los amo y los veo en otro espacio y en otro tiempo cuántico mua